Un sistema de baja presión y el paso de la onda tropical número 10 sobre la península de Yucatán propiciaron lluvias fuertes en Yucatán y Quintana Roo desde anoche. En Mérida, calles y avenidas se encharcaron. En algunas zonas el agua entró a las casas. A pesar de la lluvia, el calor también imperó. Las autoridades pidieron a la población a tomar previsiones sobre cambios bruscos de temperatura. Yucatán yucatán.